Hola a todos y bienvenidos a nuestro vídeo de cómo crear una cuenta en Steam. Ciertamente ya había hecho un vídeo sobre esto hace un tiempo, pero desde aquel entonces muchas cosas han cambiado en Steam. Empezando porque desde hace un tiempo existen las cuentas limitadas, lo cual ya hablaré luego. Para empezar, si ya llegaron aquí seguramente saben que es Steam. Para los que no lo saben y están empezando, Steam es una plataforma de distribución digital. En un principio lo era de juegos, ahora lo es no solo de juegos, sino también de software y últimamente películas. La mayoría lo usamos para juegos, así que vamos a centrarnos en ello. Luego haré otro vídeo más detallado con todo sobre Steam, pero por ahora en este vídeo nos vamos a enfocar en cómo instalar Steam y crear una cuenta. La cuenta se creará de dos formas, vía página web y vía el mismo cliente de Steam. Por ahora vamos a enfocarnos primero en instalar Steam. Y para instalar Steam podemos hacerlo de dos formas. La primera es entrar a la página de Steam, lo hacemos por esta dirección, o podemos ir a nuestro buscador favorito. Buscamos Steam y entramos donde indica esta dirección. Ambas formas son lo mismo y como se darán cuenta ambas páginas son iguales. Ahora vamos al lado derecho superior, al lado de donde dice iniciar sesión y hacemos clic ahí, en el botón verde de instalar Steam. Luego vamos acá al botón verde que dice instala Steam ya y damos clic sobre dicho botón. Y esperamos a que descargue. Lo que hemos descargado es solo el instalador. Al abrirlo se conectará al servidor y empezará a descargar el cliente Steam. Bueno lo abrimos, clic así, clic a siguiente, leemos el acuerdo de licencia y si aceptamos vamos abajo y damos check al lado de acepto el acuerdo de licencia y tengo 13 años o más. Acá seleccionamos el idioma, si deseas puedes cambiar a otro o dejarlo en español. Damos clic en siguiente, como vemos en espacios requeridos nos dice que necesitará 443.4 megas. Si el disco que se está lleno podemos elegir otra ruta de instalación dando clic en examinar y elegimos otra carpeta u otra unidad de disco. Yo la dejaré en la carpeta por defecto y luego le damos clic a instalar. Esperamos a que termine de instalar y le damos clic a terminar. Como les dije lo que descargamos fue el instalador. Ahora tenemos que esperar a que termine de bajar los archivos para la actualización. Voy a adelantar un poco esto y termino de descargar. Ahora empezar a instalar. Toma a tiempo así que tómenlo con calma, buen humor y si tienen Nutella al lado mejor. Y listo ya tenemos el cliente instalado. Ahora vamos a lo siguiente, a crear nuestra cuenta Steam. Para crear nuestra cuenta Steam lo podemos hacer por acá, por el cliente o por la página web. Vamos a empezar haciéndolo por la página web. Así que regresemos a la página Steam. Ya saben entramos por esta dirección o podemos encontrarla vía nuestro buscador. Y bueno entramos aquí. Ya acá en la página podemos ir a la parte superior derecha y hacer clic donde dice iniciar sesión. O podemos bajar todo hasta la parte inferior y ahí hacemos clic en el botón verde iniciar sesión. En cualquiera de esas dos opciones nos llevará a iniciar sesión. En esta página de iniciar sesión damos clic aquí donde dice crear cuenta. O si gustan pueden ir de nuevo a la parte inferior y hacen clic directamente en donde dice regístrate. Igual les voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedan acceder más rápido. Como ven ambas páginas son lo mismo y pueden registrarse por el enlace que deseen. Bueno acá donde dice crea un nombre para tu cuenta de Steam este será tu nombre de usuario para iniciar sesión. Nadie va a saber cuál es este usuario y es mejor que no saliga nunca nadie. Principalmente por seguridad. Pueden ponerle números si desean y por mayor seguridad les recomiendo que sea así con números. Luego de escribir el nombre de usuario que vamos a creer le damos clic a comprobar disponibilidad. De esta forma vamos a saber si está ocupado el usuario para cambiar a otro o si está libre para poder tomarlo. Genial me salió que está disponible. Así que vamos a lo siguiente a crear una contraseña. He visto en el otro vídeo que muchos preguntan y dicen ¿por qué la contraseña que ponen no funciona? Y bueno lo que tienen que hacer es poner una contraseña más difícil que salir de la friendzone. ¿A qué tipo de clave me refiero? Puede ser una con números, letras y caracteres alfanuméricos. Pero si se les complica recordarla con que pongan una que tenga la primera letra mayúscula y unos cuantos números, eso puede funcionar. Como vemos esta contraseña no da problemas. Pero si ponemos una menos complicada como a ver esta. Como ven no la quería aceptar. Como les digo la primera que sea con mayúscula, después unos números y algo largo. Y listo. Ahora en dirección de email actual, tenemos que poner un correo que usemos. No el de un amigo, no uno que hemos visto por internet, no uno que no usemos, no uno ficticio, sino uno actual que tengamos acceso. Digo esto porque luego nos pedirá verificar nuestra cuenta, y si no tenemos acceso a dicho correo, no podremos hacer ello. Bueno, ponemos nuestro correo aquí, y aquí volvemos a ponerlo nuevamente. Este es el código captcha, y este código consiste en que pongamos en la barra de abajo exactamente lo que vemos aquí. Si por algún motivo les da un código complicado, dan clic aquí en actualizar, hasta que les toque uno fácil. A ver, veamos este, parece simple. Bajamos, veamos el acuerdo de suscriptor a Steam, y si estamos de acuerdo, hacemos check en acepto y tengo 13 años o más. Y ahora le damos clic en crear mi cuenta. Y listo, tenemos nuestra cuenta creada vía página web. Ahora con esto, estamos listos para iniciar sesión con nuestra cuenta en el cliente Steam. Acá ponemos nuestro nombre de usuario. Acá nuestra contraseña. Solo marquen esta opción si se encuentran iniciando sesión desde su hogar, o un lugar seguro. Si están jugando desde alguna computadora que no sea suya, como una cabina internet o cibercafé, entonces por seguridad déjenlos sin marcar. Y bueno, iniciar sesión. Esto nos hará acceder a nuestra cuenta, y asimismo acceder a la biblioteca de nuestros juegos. Como esta es una cuenta nueva, no tiene juegos. Ahora lo que debemos hacer, es verificar nuestra cuenta Steam. ¿Para qué debemos verificarlo? Bueno, veamos aquí por qué. Verificar tu dirección de email con Steam aumenta la seguridad de tu cuenta. Lo cual es muy importante, ya que tu cuenta Steam será la inversión que hagas. Ya sea comprando juegos, activando juegos, o comprando skins de ítems en el mercado, etc. Entonces, para verificar nuestra cuenta, lo haremos en esta franja verde. Acá donde dice, ¿es esta tu dirección de email actual? Deberos darle clic en sí. En caso, suponiendo que escribiste una dirección de correo que no es tuya, entonces dale clic en no, actualizar. Ahora tendremos que poner acá nuestra contraseña. Y ahora un nuevo correo. Lo que me gusta de Gmail es que le agregas acá un más uno, y actúa como si fuera una cuenta de correo nueva. Aunque claro, todo lo que envíen a esa cuenta, lo recibirás en tu cuenta principal. Entonces ponemos el nuevo correo aquí. Le damos clic a siguiente. Ahora deberemos de revisar nuestro correo donde hemos recibido el código. Bien, acá está el correo. Acá está el código y lo copiamos. Ahora lo pegamos aquí. Con esto hemos modificado nuestro correo y a la vez verificado la cuenta. Y como ven, ya no aparece la franja verde porque, como les dije, ya verificamos la cuenta. Y listo, ya tenemos nuestra cuenta Steam creada vía la página web. Podemos ahora modificar nuestro perfil, pero no podemos agregar amigos ya que esto es una cuenta limitada. Más adelante les mencionaré más sobre ello. Ahora vamos a ver de crear una cuenta desde el cliente de Steam. De esta forma pueden crear más rápido una cuenta alterna o una cuenta para otro familiar, para un primo, para un hermano, para tu pareja, para tu suegra. Quién sabe, de repente puede ser Global Elite en CSGO o de repente puede ser tu carrera en Dota. Algunos preguntaban si había problemas en tener más de una cuenta en Steam. Y pues no, no lo hay. O al menos no hay ninguna regla en Steam que haya visto que diga de que solamente se debe tener una cuenta por persona. Entonces vamos acá arriba a cambiar usuario. Cerramos sesión. Solo es necesario que cierren la sesión del cliente. Si desean pueden dejar la sesión abierta en la página web. Vamos aquí a crear una cuenta nueva. Ahora a crear una nueva cuenta. Siguiente. Leemos el acuerdo suscriptor Steam. Y si estamos de acuerdo, le damos clic en Acepto. Igual con la política de confidencialidad de Steam. Ahora acá ponemos un nombre de usuario. Acá la contraseña que como les dije debe ser algo elaborado. O sea, no algo tan débil. Entonces ponemos nuestra contraseña PRO. Y ahora acá nuestra dirección de correo. Como les decía, me gusta Gmail porque pueden tener varias cuentas con un solo correo. Agregándole el signo más y un número. O también podemos ponerle un punto en cualquier parte del usuario. Y también se vuelve otra dirección de correo. Bueno, ponemos nuestro correo aquí. Y también aquí. Y ahora le damos a Siguiente. Al terminar el proceso de registro nos mostrará nuestro nombre de cuenta de usuario, nuestra contraseña y nuestra dirección de email de contacto. Puedes imprimir esto así y nunca se te olvidará. Ahora le damos clic a Siguiente. Y por último a finalizar. Acá estamos en nuestra biblioteca Steam. Que como es una cuenta nueva, como ya saben, no tiene juego alguno. Deberemos de empezar a agregar nuestros juegos. Pero por ahora necesitamos verificar nuestro email. Para esto vamos a la franja verde. Acá le damos clic en Sí. Clic en Siguiente. Ahora verificamos nuestro correo. Y buscamos el email que nos han enviado. Acá está el email. Lo abrimos. Bajamos acá para hacer clic sobre este enlace. Hacemos clic para validarlo. Y como ven acá en la parte de atrás la franja verde desapareció. Lo que significa que nuestra cuenta fue validada sin problemas. Y listo, hemos terminado. Y así es como hemos registrado nuestra cuenta desde el cliente de Steam. Ahora podemos empezar a modificar nuestro perfil. Pero no podemos empezar a agregar a nuestros amigos aún porque nuestra cuenta es limitada. Al tener una cuenta limitada, nuestros amigos nos tendrán que agregar. Para eliminar esta restricción de ser una cuenta limitada, deberemos de recargar nuestra cuenta Steam, 5 dólares, o el equivalente de nuestra moneda local. De esta manera eliminamos la restricción para poder agregar amigos, subir de niveles, pero esto lo veremos en otro video. Por ahora eso ha sido todo en este video. Gracias por vernos. Que se diviertan en Steam. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!